Los Juegos Olímpicos de Tokio afrontan un ambiente enrarecido tras definirse su formato sin público del extranjero. Un año después de que se fijaron las nuevas fechas del evento debido a la pandemia, se abre otro periodo de incógnitas sobre unos Juegos que serán muy distintos a lo previsto antes del estallido de la crisis sanitaria. Los Juegos se celebrarán sin que el país permita la entrada de visitantes extranjeros, una decisión sin precedentes en la historia olímpica. Esta restricción, dirigida a evitar contagios de coronavirus, supondrá un importante golpe económico tanto para la organización como para Japón, además de restar colorido a las calles de la capital nipona y a las gradas durante las competiciones. Estaba previsto que los ingresos de taquilla aportaran unos 816 millones de dólares por la venta de aproximadamente 8 millones de entradas. Muchos japoneses temen que el evento deportivo pueda contribuir a la propagación del virus. Pero los organizadores confían en que la percepción vaya mejorando conforme se acerque la cita, para la que restan menos de cuatro meses.